Ok ¡Siii! 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 A ver tus fotos A ver ¡Uuu! ¡Uuu! ¡A ver! ¡Es que te mueves! ¡No te muevas! Ok, ¡sáquenos fotos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tú! ¡Ya, rápido! ¡Sáquenos fotos! ¡Tú! ¡Ale, para allá! ¡Ale, para allá! ¡Sí! ¡Otra, otra! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ale, ale! ¡Sí! ¡ WITHINI! ¡Ferre! ¡Ferre! No sabe sacar fotos Ahora tú, yo te hago una foto Con la abuera Súlpete con la abuera Súlpete Súlpete aquí A ver, saco ¿Dónde está el ketchup? ¿Aquí? ¿Aquí? Pero, su botón ¿Qué es el ketchup? No, Eire, Eire No, no, saco el no No, no, saco el no Cheat, cheat 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 ¿Ves? ¿Ves? Eire Eire, qué bello Eire, ¿qué es el foto? Uuuh, mano Eire Vamos a ver Se grabó video, güera Está bien